La canción que sigue es más que nada para que yo descanse tantito porque ya voy a terminar La siguiente canción es otra vez esos chicos lindos y como ustedes dije en coreano que son todo shiki Pero esta canción va a ser no movida, no tiene que ver con anime, se llama Brawlis con Reus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!